Vamos a la playa, calienta el sol Vamos a la playa, calienta el sol Pi, 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 po, po, po Pi, 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 po, po, po ¿Tú te acuerdas de esa canción? Es que no me acuerdo de la letra, tío Vamos a la playa, calienta el sol Vamos a la playa, calienta el sol Pi, 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 po, po, po Pi, 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 po, po, po ¡Cántame una canción, Adrián! ¡Cántame una canción que me aburro! Adrián, ¿por qué no me hablas? No solo los pies, como no puedo grabar, tienes derechos de imagen, como te digo Autista y Ramoncín Aquí, el hombre que lleva cabezas en la bolsa de Mercadona Va con la niña, no te la lleves